El éxito es la mayor recompensa. Mi riqueza y prosperidad brillan desde dentro de mí. Amo mi vida positiva y abundante. Siempre me siento atraída por la riqueza y el lujo. Merezco abundancia en mi vida. Mi cuenta bancaria nunca deja de crecer. Encuentro formas nuevas y creativas de ganar dinero. Me rodeo de personas prósperas. Soy digna de una vida rica. Ahora atraigo dinero. Estoy recibiendo dinero ahora. Veo abundancia por todos lados. Recibo dinero ahora. Gracias. 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 Gracias.